Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quédate, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quédate, quererte, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte Perderte Respira y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí, comprendí que difícil es vivir sin tu amor Ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy, aquí estoy, prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quédate, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Tenerte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Y verte Perderte 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 Perderte